El amor y las hormonas. Dopamina, serotonina y testosterona. Desde una perspectiva biológica el amor puede explicarse casi exclusivamente por la acción de un neurotransmisor la dopamina. La dopamina está relacionada con las emociones y las sensaciones de placer. Todas las adicciones fuertes provocan la generación de dopamina. Los opiáceos, por ejemplo, activan las mismas áreas que el amor. El amor, por lo tanto, es una adicción positiva que se puede tornar en ansiedad cuando se es rechazado. Esto se debe a que el amor activa el sistema de recompensa del cerebro, que nos arrastra a ver recompensas y motivarnos a conseguirlas. Para nosotros el amado es el premio, es por ello que centramos nuestro mundo en él. La serotonina, llamada hormona del placer, ejerce una gran influencia sobre el sistema psiconervioso. Si sus niveles están anormalmente bajos, y se combina con el impulso generado por la dopamina, puede causar un pensamiento obsesivo por la otra persona. El amor y la atracción sexual son dos cosas diferentes. En el amor influye la dopamina, en el acto sexual la testosterona y en menor grado otras hormonas sexuales, pero esta línea no está tan clara. El amor siempre incluye el componente sexual y si tenemos relaciones sexuales con una persona puede desembocar en amor, ya que en el acto sexual se genera gran cantidad de dopamina. Si te gustó el vídeo regálanos un like y escríbenos tu comentario, también puedes suscribirte y así recibir más vídeos de psicología.